Hola, hola, ¿cómo están? Soy Paco Cremas, chinchero, chinchero, no, soy Yeiko BHP, chinchero, no pensaron en Paco Cremas, vengo a promocionar un negocio que está super padre, me lo recomendaron que está aquí al lado de la Nissan, chinchero, Yeiko ya quiere que le den Cremas, quieren Cremas, chinchero, ah, chinchero, ya la reguena, aquí venden unos hot dogs deliciosos, ricos y saludables, ¿qué más venden? Venden tacos, venden de todo, ¿por qué es lo que venden? A ver, tacos, tacos, piratas, tortas, de todo, ah, wey, 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 chinchero, ahí te vamos a probar los famosos, aquí te la abundan, chinchero, este video, compártelo, te voy a apuntar varias veces en el cuaderno, miren chicos, y compártelo, voy a apuntar varias veces para que se ganen dinero, ya la rifa en el C5 día y aplica para toda la República Mexicana y el mundo, ¿dónde estamos ubicados? Chequen bien, chequen bien, ¿dónde estamos ubicados? Chinchero, al lado de la Nissan, chequen bien, chequen bien, aquí está el puente, está la cesta, chequen aquí, aquí está enfrente la radio, y entro por ese callejóncito, la Nissan ya está, me despido, juntos unidos por un mejor matamos, nos juntamos, volvimos a una mejor República Mexicana, habiendo hecho una palabra, a wey, 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 donde la novia, inbox, a jayco y hp facebook, adiós, a wey, 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 wey